Andrés García compartió que llegó al hospital este fin de semana. Hace unos momentos, Andrés García dio a conocer que este fin de semana fue hospitalizado. A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, comentó las razones por las que llegó al nosocomio. Junto a una fotografía de él en el hospital acompañado por Margarita Portillo, comentó, dos unidades de sangre recibidas en el hospital Santa Lucía para estar al 100. Y continuó agradeciendo a sus doctores, infinitamente agradecido con el doctor Escudero, al CP por su ayuda y atenciones. También agradezco al personal médico del hospital por su hospitalidad y cariño. Hasta el momento se desconoce si su llegada al hospital fue ambulatoria o requerirá quedarse más tiempo. Recordemos que hace unos meses mencionaron al programa Hoy que el actor requería transfusión de sangre urgente por una condición en su médula espinal que afectó sus niveles de hemoglobina. Tiene una condición que su médula espinal destruye sus glóbulos rojos. Entonces ahorita está muy muy baja su hemoglobina y necesita esa transfusión para estabilizarse un poco, explicó Margarita en ese entonces.